Realmente nos estamos viendo de que Cancillería tiene que tener más fuerza. Eso no nos podemos decir que por un capricho de un gobernador o llámenlo ya xenofobia hacia Paraguay, pueda decir que no quiere que se abra un puente. Nosotros estamos hablando de que el Tratado del Mercosur, en uno de sus artículos, trata del comercio fronterizo, trata de esa comercialización de esa forma, en caso de fuerza mayor, caso fortuito, o por ejemplo en este tema de la pandemia, o puede haber una catástrofe. Entonces eso está contemplado en el Tratado del Mercosur, que se debe aplicar. Entonces yo creo que la Cancillería tiene que plantarse y ver la posibilidad de que eso se utilice, esa herramienta legislativa que tenemos a nivel internacional, que está basada en eso, que los tratados internacionales están arriba de nuestras leyes. Entonces podamos hacer uso de esa herramienta legal para poder abrir al menos en forma inteligente. Nosotros estamos viendo que en esta pandemia los transportes y los empresarios nunca dejaron de pasar, de transitar ese puente. Las exportadoras. Las exportadoras, así mismo. Entonces nosotros también tenemos que hacer uso de ese derecho igualitario, de que no solamente los grandes empresarios se beneficien. Acá nunca se cerró ese puente, es cierto lo que la gente dice. Se le cerró a la gente chica. Pero nosotros queremos hacer bien las cosas, queremos que se haga con el protocolo sanitario correspondiente en los dos lados, ya que tenemos un control integrado, ¿verdad? Entonces utilizar eso y bueno, que se planten nuestras autoridades, vía Cancillería estoy hablando, para que podamos hacer uso de ese derecho internacional que nos corresponde tanto a los argentinos como a los paraguayos. ¿Eso no se hace en Mercosur? Yo creo que la Cancillería tiene que ver cómo, si es que no se está cumpliendo con las leyes, ellos saben a qué instancia acudir. O sea, ¿están dadas las condiciones? Están dadas en el artículo, en el Tratado del Mercosur, está contemplado, creo que en el artículo 13 o 18 o algo así, la venta por vía electrónica.